Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Tauro para el mes de noviembre. Y vamos a mirar todas las situaciones que le puedan surgir a Tauro a lo largo del mes de noviembre en el plano sentimental. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con los solteros de Tauro. Vamos a ver cómo se van a sentir. Bueno, bueno, bueno. Tan solteros, tan solteros como que no os veo yo durante el mes de noviembre, Tauro. Aquí marca una situación que ha venido como anillo al dedo. Es alguien que os aporta poder o que os hace sentir vosotros seguro de vosotros mismos y demás. Es una persona muy importante en vuestra vida aquí en cuanto a cómo vosotros os vais a sentir o os estáis sintiendo con esta persona. ¿Qué pasa? Que esta persona a lo mejor todavía pone un poquito de impedimento. No hay impedimento de que no vaya a estar con vosotros, sino como que va más despacio, ¿bien? Entonces vosotros sí me saléis muy seguros de vosotros mismos y como que vais a por todas aquí en este caso. ¿Bien? Vamos a ver qué más situaciones se marcan por aquí. Vamos a ver. Para los Tauro. Estos Tauros solteros, que yo no los veo tan solteros. Vamos a ver. Vamos a ver. Tauro. Claro, ¿qué pasa aquí? Ya estoy viendo el detalle del por qué esta persona me marca como un poquito más de espacio, ¿no? A ver, esta persona, bueno, pues como todo el mundo tiene un pasado, pero esta persona tiene su pasado muy reciente, demasiado reciente, ¿bien? Yo con esto no digo que esta persona os esté engañando y esté con su pasado, ¿no? Como por así decirlo, o con esta persona que ha formado parte de su vida este tiempo atrás. Pero sí os digo que esta persona no se puede liberar todavía porque lo tiene o la tiene muy presente o muy pendiente de lo que hace, de lo que no hace, ¿bien? Entonces hay cierto control, ¿bien? Hay cierto agobio. Por eso, digamos que la otra parte yo he visto antes como que quería ir más despacio. Claro, hasta que este pasado no se aleje de él o de ella, evidentemente le va a cortar los pasos o le va a poner obstáculos en el camino, ¿bien? A la hora de iniciar cualquier relación, ¿vale? Eso por un lado. Habrá un estancamiento en la comunicación si os digo, Tauro, que esto podría pasar por esta situación. Esta persona con la que vosotros estáis iniciando algo me marca como que tiene una necesidad de cambio general en su vida y os lo va a hacer saber, también os lo digo, ¿bien? Entonces, habrá un parón, si yo lo digo, en lo que es vuestra comunicación o relación. Pero también os digo que no se termina la comunicación, simplemente se queda la situación un poquito estancada. Esta persona la veo como que viaja mucho o tiene, o quiere, bueno, no me sale como, o no lo veo yo como ocio, es como que tiene que viajar para solucionar algo, algo relacionado con su vida, algo importante. Me sale como algo importante y necesario para poder cambiar su vida, ¿bien? Yo no os digo que esta sea la persona de vuestra vida, porque no me sale como tal, ¿bien? Pero si me sale una persona a la cual, pues bueno, vais a vivir una historia importante. Ojo, que esto no... El que no sea la persona de vuestra vida no será para todos, ¿bien? Pero para la gran mayoría de los aries que estéis en esta situación, sí es cierto que a mí la información que me viene es como si fuera una persona que, bueno, que va a marcar una etapa importante en vuestra vida, pero es pasajera. ¿Bien? Vamos a ver qué más situaciones van a pasar por aquí. Mucha atracción física entre vosotros. Mucha, 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 mucha. Bueno, me sale dicho desplazamiento, vuelven a comunicar las cartas, ese desplazamiento de esa persona. ¿Qué pasa? Que vosotros, Tauro, puede ser que dudéis un poco de tal desplazamiento, como para qué fin ese desplazamiento, porque me sale la duda aquí entre vosotros. Y quizás ahí sea el parón, el parón que yo he visto antes, puede ser perfectamente, a raíz de ese desplazamiento, por dudas que tengáis o por actitudes que adoptéis, porque no sea la más adecuada ante esta situación, actitudes como de celo, de desconfianza o algo parecido. ¿Bien? Entonces, por ahí se podría estancar un poquito la comunicación, no la relación, ¿vale? A raíz de ese desplazamiento. Como os he dicho antes, os veo como con mucha atracción con esta persona, ¿vale? Pero esta persona, la otra parte me sale como más frenada, pero lo digo, que es por la situación como que no lo dejan o la dejan en paz, o no la dejan vivir su vida tranquilamente. ¿Bien? Entonces vive un poquito cohibido o cohibida, en ese sentido. Tauro, vamos a seguir con los que estáis casados y, como no, los que estáis emparejados. Vamos a ver. ¡Qué cartas más bonitas, Tauro! Tenéis muy claro, Tauro, que con la persona que estáis es con la persona soñada o la persona que queréis terminar vuestra vida o haceros viejitos y demás, ¿no? Entonces, por ese lado, bien. Pero el querer tanto os puede llevar, digamos, a ciertas situaciones que ya se han repetido en un pasado. Situaciones de observar mucho, desconfiar, dónde vas, dónde no vas, como unos poquitos de celos, ¿vale? En resumidas cuentas. No os voy a dar detalles de lo que son los celos, que todos sabemos lo que son los celos. Entonces, hay aquí un control que ya pasó en un pasado y que se podría repetir. Bien, vamos a ver. En el mes de noviembre vais a estar como... Ya os digo, es que me sale un sentimiento muy fuerte hacia vuestra pareja, pero claro, el sentimiento tan fuerte se puede volver contradictorio o tener dudas de vuestra pareja como si os fuera a engañar, como miedo a que os engañe. Luego, aparte, veo a vuestra pareja como con mucho movimiento de papeles, mucho movimiento, como que tiene que arreglar ciertas cosas. Y ahí es cuando, bien, por falta de atención hacia vosotros, por esta situación que yo veo aquí como mucho movimiento de papeles, pues os surjan ciertas dudas por cierta falta de atención, ¿vale? Como que queréis que os preste toda la atención del mundo y ahí es cuando os cambia como el chi, ¿no? Como que estáis muy bien, ¿no? Y estáis pletóricos y derrochando amor y de repente os cambia el chi y empezáis con la duda, empezáis a dudar, ¿vale? Estos son sentimientos, ¿bien? Vamos a ver qué situaciones más concretas se van a dar en el mes de noviembre. Vamos a ver, Tauro. Ay, os voy mirando para otro lado, pero no a vosotros, sino a vuestra pareja. Esto no va para vosotros, Tauro. Me sale como vuestra pareja mirando para otro lado. Quizás que sea la situación que a mí me ha marcado antes. El tema de arreglar eso o con ese papeleo, con esas... Me sale como documentación, arreglar, pero no es para vuestra pareja, Tauro. Me sale vuestra pareja con familiares arreglando esta situación, ¿bien? Por eso digamos que son cosas... Las cartas me lo simbolizan como cosas serias, ¿no? Quizás que por eso veáis a vuestra pareja un poquito más distante a lo largo del mes de noviembre. ¿Bien? Eso, por un lado, es un sentimiento de que creéis que os está mintiendo vuestra pareja, Tauro, pero no. No me marca que sea así. Entonces, cuidado con ese sentimiento. ¿Bien? Los papeles. Me siguen confirmando. Es de un familiar de vuestra pareja. ¿Vale? Ahí hay como un reproche de amor, ¿no? O pedir amor. Me salís como pidiendo atención o cariño o algo así, ¿no? Entonces, a lo largo del mes de noviembre esta situación se podría dar también. Me sale como que estáis planeando un desplazamiento. Ese desplazamiento está un poco en el aire también, porque me marca como que todavía esto no se da aún, ¿vale? Entonces, el desplazamiento. Yo, en el mes de noviembre, si lo tenéis planeado para el mes de noviembre, realmente no lo veo, ¿vale? Para los que estéis buscando hijos, se podría alargar, ¿vale? Y se podría alargar. Me sale como continuidad, ¿no? Como que vamos a seguir, vamos a seguir buscando. Entonces, yo lo veo como que se puede alargar un poquito, ¿vale? Dicho embarazo. No quiere decir que se salga en la fecha del mes de noviembre. También os digo que a lo mejor, si pensáis que es que estáis... Esto es para las mujeres, evidentemente. Si es que estáis embarazadas en dicha fecha, pues igual no es en esa fecha. Y es como en otra, ¿no? O algo así, algo... Me sale como que se alarga, ¿bien? Lo que es el embarazo. Esto es para las que estéis buscando hijos, ¿bien? El viaje, Tauro, no se dará. Se queda un poquito en el aire. Se puede alargar también, ¿vale? Lo que es ese desplazamiento. Está ahí como que sí, que no, que sí, que no, pero no se termina de consensuar ahí, de hablar, de decir sí. Vamos a ver. Bueno, Tauro, vamos a ver. Hay un enfado, ¿eh? Y me remito a lo que os acabo de decir. El tema es el desplazamiento. Y va a haber un enfado. Entonces, si estáis planeando ese desplazamiento y por una situación no sucede o se alarga, intentad mantener la calma. Porque me sale un enfado fuerte hacia vuestra pareja. ¿Qué pasa? ¿Que este desplazamiento se va a aplazar? Sí, se hará finalmente, también, ¿vale? Pero veo, ya os digo, Tauro, veo como que un poquito quisquillosos con ese tema. Me marca mucho el tema del desplazamiento, ¿bien? ¿Qué más, corazones? ¿Qué deciros? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, que no dudéis en llamar a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de noviembre fabuloso.